Música Érase una vez en una sociedad tan perfecta, en donde nada anormal podía suceder, decide ingresar una prestigiosa familia considerada 100% occidental. Música Pues en aquella sociedad, en donde se gozaba de armonía constante, era conocida como Delfín, vive aquí y sé feliz. Pasaban y pasaban los días y la familia parecía estar feliz, pues Delfín era un paraíso comparado con la ciudad en la cual vivía. Música Pero tanta dicha no podía ser cierta. Una tarde, Vilayla, una de las integrantes de la familia, expresa sentirse aburrida. Música ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Música 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 ¿Qué? ¿Para papá? No, 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 no. En ese mismo momento, me voy. Música ¿Pero qué haces, hermana? ¿Acaso no me ves, hermanita? Consumo drogas, no sé de qué te aterras ¿Y no que la habías dejado? Sí, pero de vez en cuando no está mal consumirla ¿No quieres, hermanita? Talía se preguntaba, ¿pero qué es lo que debo hacer? ¿Debería contarle a mis padres? Pero ella se enojará conmigo Con el paso de los días, el desespero de mi alma no se hizo esperar Por eso, su madre decide hablar con ella Con el paso de los días, el desespero de mi alma no se hizo esperar Estoy muy, pero muy feliz ¿Cómo no me puedo bañar en una sociedad tan perfecta como esta? Tan perfecta como nuestra familia ¿A qué pide tú sacarme, mi hija? Es que estoy cansada de que me manipulen a su antojo Me llevan y me traen como un cobobín ¿Acaso yo los estorbo? Dígame Hija, es que esto no es tu mundo protagüe Ante los ojos de la sociedad Estos parecían ser una familia normal Pero no, pronto estallaría una bomba que había estado dando tregua ¿Acaso yo los estorbo? Dígame ¿Acaso yo los estorbo? Dígame ¿Acaso yo los estorbo? Dígame Pero no hay más tarde, mi hermosa No hay más tarde,m مسgan No hay más tarde,m sigan Es el punto Que nos sono de arco Gracias por ver el video 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 Esto está volviendo a grabar Mira Prendalo a ver cómo queda ¿Estás grabando más o qué? ¿Qué es que te va a casa?